La Bautista La Bautista predicaba por un arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo En el aposento alto sopló un poderoso viento Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento En el aposento alto sopló un poderoso viento Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento Por eso decimos Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo La Bautista La Bautista predicaba por un arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento La Bautista predicaba por un arrepentimiento Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo En el aposento alto sopló un poderoso viento Y vino el poder de Dios y trajo el avivamiento Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo Recibe, recibe, recibe el poder de lo alto Y déjate bautizar por el Espíritu Santo ¡Aleluya! ¿Cuántos creen que ese Espíritu Santo está aquí? Puro ser que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios ¡Vira tu hermano! ¡Vamos! ¡Alaro! Pero yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuánto le dicen a su hermano? Si has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará Si has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor te la cambiará ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor te la cambiará Si has venido con muchos problemas, el Señor se los llevará ¡Aleluya! 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 El Señor se los llevará ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor te la cambiará Yo no sé, dígalo Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a alabar a Dios Si has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará Si has venido con la cara triste, el Señor te la cambiará ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor te la cambiará ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor te la cambiará Si has venido con muchos problemas, el Señor se los llevará Si has venido con muchos problemas, el Señor se los llevará ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor se los llevará ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor se los llevará ¡Cuántos lo creen! ¡Qué alegre los creyentes! ¡Qué alegre los creyentes! ¡Qué alegre los creyentes! ¡Qué alaban al Señor! ¡Qué alegre los creyentes! ¡Qué alegre los creyentes! ¡Qué alegre los creyentes! ¡Qué alaban al Señor! Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los creyentes ¡Qué alaban al Señor! Ya no hay tristeza Ya no hay dolor Para los creyentes ¡Galabana al Señor! ¡Galabana al Señor! ¡Galabana al Señor! ¡Ya no hay tristeza! ¿Para quiénes? Para los creyentes ¡Galabana al Señor! Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, para los creyentes que alaban al Señor. Que sostienen las nubes, su iglesia va a levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Que sostienen las nubes, su iglesia va a levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Que sostienen las nubes, su iglesia va a levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Que sostienen las nubes, su iglesia va a levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Que sostienen las nubes, su iglesia va a levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Que sostienen las nubes, su iglesia va a levantar, si tú no te preparas, aquí te quedarás. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará. ¡Gloria! ¡Aleluya!